¡Fascinante! Todo es fascinante. ¿Qué dijo usted, señor? Nada. Estaba hablando conmigo mismo. Despacio. Voy a 30, señor. Despacio. Sí, señor. Argon 1, contacto. Adelante, Argon 1. Hay enemigos cerca. ¿Sigue el mismo programa? El programa sigue igual. El primer encuentro está coordinado para las 24 en el pueblo de Pirú. El enemigo está cerca. Instrucciones. Ellos han quebrantado las reglas. Está autorizado para eliminar a cualquier jinan que encuentre. Confirme. Confirmado. Pare, por favor. No ha llegado a la estación, señor. Lo sé. Pare el auto. Sí, señor. No ha llegado. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo, señor? No, nada. Aquí tiene mi tarjeta. La próxima vez que venga al pueblo. No ha llegado a la estación. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Control de guerra? He recibido noticias de que usted alteró el programa Yo no lo hice Sinan 3 emboscó a Argon Llegué demasiado tarde Tendrá que reportarse por esa infracción No será necesario Ha muerto Entonces prosiga con el programa planeado Coordinación 24 Y no olvide que cualquier cambio en los planes será duramente sancionado ¿Entendido? Entendido Argonv 61 Sox No sé eso es ver No sé eso es ver Entendido Aarón Spelling Productions presenta Hombres de otros mundos La actuación estelar de Lloyd Bridges Y actuación especial de Angie Dickinson Coestelar, Dan Traunton Coestelar, Dan Traunton ¿Cuál es el tren para Pirú, por favor? ¿Pirú? Ese está cerca de Espresno, ¿verdad? No lo sé, no lo conozco Sí, aquí está ¿Dónde puedo comprar el boleto? Ya no, no para hoy ¿A qué se refiere? Solo hay un tren diario a ese lugar y partió hace unos cinco minutos Lo siento, señor Pero tengo que llegar a tiempo ¿Ah, sí? Es muy importante Podría ir en un autobús Varios de ellos van a Fresno ¿De dónde parten? ¿Están muy lejos? No, señor Si quieres seguirme De esa calle Debe haber un incendio Sí, así parece ¿Decía que es la calle? Sí, en la próxima esquina cruce a la derecha Allí se encuentra Gracias, eso es usted muy amable No, señor No, señor No, señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpe, ¿es ocupado? No. 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 ¿Está dormido? ¿Está dormido? Para charlar. Los autobuses me aburren. Mi nombre es Sandy. ¿Cuál es el suyo? Kyle. 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 Interesante. ¿Le gusta? Claro. Se gana diez puntos por ese nombre. Gracias. Y su sorpresa es bonita. Diez puntos más. ¿Con qué puntuación ganaré el juego? Bueno, espere. Yo inventé el mío. ¿Qué fue lo que inventó? Mi nombre, Sandy. A mí me gustó. ¿Y a usted? Sí. Gracias. Son diez puntos más que se gana. ¿Por qué estaba en el camino? Se supone que la gente aborda el autobús en las estaciones. Bueno, es que en este caso fui abandonada. ¿Cómo? Es que no quise serlo bastante cariñosa con un amigo mío. No lo entiendo. Es hombre, ¿no es así? Quieren lo que quieren cuando lo quieren. ¿Es malo? Bueno. Todo depende de quién sea. ¿Usted me comprende? Bueno, no lo sé. No estoy seguro. ¿No lo está? Pues, no he tenido contacto con mujeres hace mucho tiempo. Ah, perdón, y que le pregunte, pero, ¿por qué? Bueno, es difícil de explicar. Me parece que no lo entendería. Cuéntemelo. Bueno, lo intentaré. Yo no he tenido ningún contacto porque... Suena muy extraño. ¿Contacto? ¿Por qué? Pues, puede ser de muchas clases. Hablar, escuchar. ¿Se refiere a lo que hacemos ahora? Sí, a ese... contacto. O a este. ¿Por qué lo hace usted? No lo sé. Será que me gusta. Gracias. Le daré diez puntos por eso. Parada cinco minutos. Me gustaría tomar un refresco. ¿Quiere acompañarme? Ah, sí, con mucho gusto. Ahí están. Hermoso país. Muy hermoso. Sí, en medio de ninguna parte. Por eso es bello. ¿Sabe que usted habla como un artista, un pintor? ¿Es su profesión? ¿Artista? No. Es usted un hombre extraño. ¿Por qué? No lo sé. La forma en que me mira, la forma en que mira todo. Como si no lo hubiera visto jamás. ¿Salió de la prisión acá? No. ¿De la marina, tal vez? Tampoco. ¡Nos vamos! Será mejor regresar. No le gusta hablar de sí mismo, ¿verdad? Si lo hago, perderemos el autobús. No pude averiguar nada sobre usted. Lo sabe todo. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sabe que no acabo de salir de la prisión? ¿Y sabe que no he estado en la marina? Pues ya lo sé todo. ¡Dense prisa! ¡Todo mundo a bordo! Hasta el próximo viaje. Hasta pronto. Y a ver si traes más gente la próxima vez. ¡No! ¡Hola! ¿Hay algún mecánico por aquí? No. El más cercano está a 10 kilómetros. Pero parece que no podrá llegar hasta allá. Yo podría mandar un aviso para que ellos enviaran a alguien a que se lo arreglaran aquí. Apreciaría que lo hiciera. Tardará un poco. No tengo prisa. Bueno. ¡Qué mala suerte! ¡Piru! Aquí me quedo. He disfrutado mucho del viaje. Yo también. ¿Por qué las cosas buenas se acaban tan pronto? Adiós, Andy. Adiós. ¡Piru! ¡Piru! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Señorita! Esto no es fresno, es piru. Nunca he sido muy buena en geografía. Adiós. ¡Fesno! ¡Vá! No iba usted a Fesno. Doble con baño, ocho dólares. Por adelantado. ¿Usted decide? Muy caro. Tengo uno de tres dólares y cincuenta, pero no se lo recomiendo. No para la señora. ¿Qué decide? Disculpe. Yo no tengo ni un centavo. Mire, esta no es la temporada. ¿Puedo dar el cuarto por seis dólares? ¿Lo toman o lo dejan? ¿Qué piensan? Ah, correré en las cortinas. No, gracias. Así está bien. Bueno, como quiera. Si tienen algún problema, díganmelo. ¿Tienen servicio? No, no, no. Solo en temporada. Pero en todo caso, el hotel no permite bebidas en las habitaciones. Procuraré no olvidar. Será mejor. Gracias. Con permiso. ¿Le gusta? Ah, sí. Muy al estilo americano. Quisiera beber algo. Ahí hay agua. Quisiera algo más fuerte. Más fuerte. Algo que no sea agua. Comprendo. No, aquí no hay nada. Usted parece asustado. ¿A qué se refiere? Lo veo tan serio, tan inquieto. En verdad parece asustado. Es que... no estoy acostumbrado a estas situaciones. ¿Qué le parece si nos vestimos para la cena? ¿Cómo dice? Fue solo una broma. Debo parecerle un tonto. Es usted un hombre muy extraño. Pero me gusta. Kyle. Kyle. ¿Está usted huyendo? ¿La policía anda atrás de usted? No. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué está buscando? Digamos que es una especie de juego. Ah, ¿y yo? ¿Puedo jugar? De gracias de que no tiene por qué hacerlo. Kyle, ¿por qué dejó que me quedara aquí con usted? No lo sé. No lo sabe. Tal vez porque he pasado los primeros 150 años de mi vida muy solo y estoy cansado. ¡Qué buen chiste! ¿Es cierto? ¿150 años? Más o menos. Es una traslación de métodos. ¿Cree usted en el infinito? Supongo que sí. ¿Como creo en Dios? El infinito existe. Nosotros somos una especie de convención biológica que encajamos en un medio ambiente conocido como planeta. Nunca he pensado en mí de ese modo. Es deprimente. Pero tiene razón porque a esta convención biológica le duele la cabeza. Venga. Ah, no, no. Yo no creo en las primeras. Chúpela, le quitará el dolor. ¿Seguro? ¿No me hará daño? Se lo prometo. Chúpela. Sabe raro. Extraña, tal vez. Eso la ha preparado. ¿Para qué? Para lo que voy a decirle. No soy lo que usted cree. ¿Y qué creo yo que es usted? Un hombre. ¿Y no es un hombre? No como usted me supone. Bueno. Puede engañarme en muchas cosas. Pero si hay algo que yo conozco es a un hombre. Es la tíldora. Le ayudará a dormir. ¿Qué es lo que me está pasando? Tiene que dormir. Así será más fácil para usted cuando me vea. Ahora lo estoy viendo. No como yo soy. Soy diferente a usted. Muy diferente. No puedo creer. Lo hará. Empiezo a entender. Quiere deshacerse de mí, ¿eh? Quiere deshacerse de mí y por eso desea que me duerma. No, ese es mi problema. No quiero que se vaya. Nunca me he sentido tan cerca de nadie en toda mi vida. Somos de planetas diferentes. Mundos aparte. No. No. No esperé que creyera en mí. Por eso le di la tíldora. A mi Nora, el choque. ¿Cuál choque? El que tendrá al verme. Muy bien. Venga. Póngase esto. No, Kyle. Sí, póngaselos. No, Kyle. No, no, no. Ah! ¡Ah! 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 Buenos días. Buenos días. ¿Quieres sentarse? Sí. ¿Café? ¿Es amigo? Ustedes... tienen mucho en común. Sí, estamos hambrientos. Nos tiene que dar de comer. Lo dije como un cumplido. Oiga, vaya píldora la que me dio ayer en la noche. En verdad me noqueó. Sí, lo sé. ¡Pesadilla! ¡Te digas lo fue! No fue pesadilla. Es verdad. ¿Qué? Mis anteojos. Todo lo que vio. Puede irse. ¿Tan sencillo? ¿No tiene miedo de que hable? Que tal vez... vaya a ver a la policía. Nadie va a creerle. Además... ya todo habría pasado. ¿Qué habría pasado? Lo que debo hacer. ¿Y qué debe hacer? Dígamelo. No me creería. Haga la prueba. Ya se lo dije. Yo soy... de otro planeta. ¿De otro planeta? Llamado Argon. No, no es posible. Sí que lo es. Su planeta... está colocado entre mi planeta llamado Argon... y otro llamado Sinan. Ambos planean apoderarse de su mundo. Todo intento de negociación ha fallado. La guerra ha sido declarada. ¿Guerra atómica? Nosotros ya pasamos por eso. Hace mucho tiempo. Fue así como nos destruimos mutuamente. Usted... vio los resultados anoche a través de mis anteojos. Así... que esta vez... con el fin de no acabar con nuestra civilización por completo... el... asunto fue sometido a un arbitraje de guerra... para encontrar una solución. Y se decidió que tres de nosotros por cada planeta... vendríamos... a pelear. Tres hombres contra tres. El bando que derrote al otro... reclamará el mundo. Si los de Argon ganan... mi planeta... les daremos... una cordial bienvenida. Si los de Sinan ganan... su pueblo será destruido... y ellos vendrán a sustituirlos. Vaya. ¿Usted me cree? Bueno, yo... supongo que sí, pero... es algo espantoso. ¿Tanto como anoche? Ajá. Bien. Ya se lo dije. Puede irse. No. Soy amiga suya. Quiero ayudarle. ¿Qué puedo hacer? Bueno... sí, podría usted ayudarme. Necesito un auto. ¿Usted podría conseguirlo? Un auto. Seguro. Pero... hace falta dinero. me está dando once mil dólares. ¿Necesita más? No, no, no. Con esto será suficiente. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me lo contó? ¿Por qué me dio los lentes para que lo viera? Porque creí que seguiría al verme como soy... y acabaría... lo que estoy sintiendo por usted. ¿Yo le perturbo? Sí. Me perturba. Tal vez es más hombre de lo que cree. Iré a traer el auto. No. Perdóname. Traje el auto. Aquí están las llaves. Gracias. Está afuera. El auto es bueno. Espero que le guste. Me gustará. Y aquí está su cambio. Quédeselo. Pero son más de diez mil dólares. Son suyos. ¿Es dinero de verdad? Sí. Bueno. No sé qué decir. Solo tiene que despedirse. ¿Quiere que me vaya? La batalla será en la tarde. Los Sinan están en los alrededores. No tardarán en llegar. ¿Cómo lo sabe? Por mi brújula. La luz blanca se enciende cuando ellos están cerca. La roja cuando están a distancia de tiro. Argon 1, Argon 2. Contesta. Argon 1, Argon 2. Contesta. Argon 1, Argon 2. Argon 1, Argon 2. Busco a mi subordinado. Argon 1, Argon 2. Argon 2. Argon 2. Argon 2. El enemigo fue localizado. Coordinación 24 esperando el arribo. El horario de la batalla será en menos de... 48 minutos. Confirmado. Veré a Argon 3 dentro de 10 minutos. Nos reuniremos en Coordinación 24 justo a tiempo. Confirmado. Así que para empezar. Sí. Tenemos ventaja. Ayer maté a uno. Somos tres contra dos. Váyase. ¿A dónde voy? Váyase. Se necesita tener un destino. Y yo hace mucho que me quedé sin ninguna parte a dónde ir. Vine con usted. Y aquí me quedo. Espero que no sea una equivocación. Para los dos. Faltan 40 minutos. Váyase. Sinan 2, aquí es Sinan 1. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu localización, Sinan 2? Estoy en un grado del punto de coordinación. Proyecto llegar en... media hora. Destruí a un Argon en el camino. Solamente vendrá uno. Eso es contra las reglas. Te aseguro que él no informará nada. Ahora estamos igual. Dos contra dos. Bien. No te retrases. El sol de la tierra da mucho... ...calor. Sí. ¿Usted nunca duerme? No tanto como usted. Ni también. ¿Cuándo lo hace? Cuando quiero. ¿Cuándo es eso? Cuando la veo. Eso es bastante humano. No. ¿Has estado observando el horario? Sí. Se hospeda ahí. Muy apropiado para un ataque. Sigamos con el plan. ¿Es la hora, verdad? Casi. Tiene que ir. No debe cambiarse el horario. Nuestra vida se rige por el reloj. Es como un juego, ¿verdad? Cae. No quiero que vayas. Voy a salir. Por favor, no salgas. Tengo que hacerlo. No. No. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el número tres? Eliminado en las afueras del pueblo. Ellos quebrantaron las reglas. ¿Cómo puede una guerra regirse por reglas? Hazlo. ¿Qué te pasa? Nada. Hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Apú! ¡Apú! ¡Pero! Ese era un hombre. No. No más que yo. Pero tenía vida. Sí. Te dije que era mejor que te fueras. ¿Tan frío y planeado? Todas las guerras son iguales. Pero sin ningún sentimiento. ¿Y tu mundo? Son mejores ustedes. Hacen igual, pero matan millones. Nosotros reducimos el número. ¿Quién es el peor? Nosotros que hacemos un juego de la guerra, ustedes que la hacen realidad. Estoy cansado de todo esto. Tengo que irme. ¿Kyle? Me voy contigo. ¿Qué? Voy contigo. ¿Después de lo que acabas de ver? Sí. ¿Por qué? Ayer en la noche, tú me permitiste ver lo que eres. Y tuve miedo. Después vi lo que hiciste en la calle y tuve más miedo. Pero ahora que sé cómo sientes, jamás tendré miedo. Yo te acompañaré a todos lados. Vamos. ¿Un incendio? ¿Y dónde dice que es? Procuraré ir. ¿Y ya se marchan ustedes? No saben lo que se pierden. Hay un incendio en la estación vieja. La cosa más extraña que se haya visto. ¿Es una prisionera? No. Sandy, es mi subordinado. Todd. ¿Qué hace ella con nosotros? Las órdenes indican que todo contacto personal debe ser evitado. Evítalo. Argón 1, Argón 1, Argón 1, Argón 1. Contacto. Delante, Argón 1. Reporto colisión en coordinación 24. Uno de los Inán escapó. Los otros dos murieron. El número 3 será eliminado. Proseguimos a Escaramuza en zona C. Coordinación como está marcada. Argón elegirá el terreno. Recuerde que si Inán es el agresor, él elegirá el momento del ataque. Confirmado. ¿Entendido? Entendido. ¿Con quién hablabas? Con nuestro jefe de control. Él planea nuestras acciones. ¿Es aquí? Tengo que verlo en el mapa. Exploraré el terreno. ¿A dónde vas? Estás preguntando como un humano. Tiene que estar por aquí. Déjame ver. En la zona C. Llegaremos dentro de una hora. Kyle. ¿Qué pasaría si no siguieras las órdenes? ¿Qué? ¿Qué ocurriría? Otro tomaría mi lugar. ¿Qué lo tome? Su primer trabajo sería eliminarme. Para entonces estaríamos muy lejos. Debe haber alguna parte donde escondernos. ¿Dónde? ¿Dónde encontrarla? Solamente en otro planeta. Pero mientras tanto estaríamos juntos. Dos días, dos meses. No importa. Vámonos. Si los Inán ganan, este planeta será destruido. Oh, Kyle. Morirán todos. No. No solamente tú y yo. Kyle. Todos. No importa. No puedo sacrificar tu mundo por... Por mí. O por nosotros. Vámonos. Vámonos. Kyle. ¿El terreno es favorable? Sí. ¿Crees que podremos ganar? Ella debe irse. Vendrá. Tengo derecho a expresar mi opinión, ¿verdad? Sí. Mandaré un informe cuando termine la misión. Yo no veo nada. PAD DHIR. ¿De verdad? PAD DHIR. ¿Y de madad? Sí. ¡PAD ammo! ¡PAD podando! ¡PAD DHIR! ¡PAD devenir! ¡Vamos! Está por aquí. Agállate, Sandy. Rápido. ¡Vamos! ¡Doll! ¡Nadie! No hay detección. Todo esto se ve muy viejo. ¿Por qué eligieron un lugar así? Dime un lugar más apropiado para entablar una guerra como ésta. Si me dices lo que buscas, te ayudaré. Detectores. Visualizadores y cosas así. Todas. ¿Qué es eso? Un visualizador. Que es lo que se muestran los héroes de la calle. ¡Vamos! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quedará cubierta. Espera. Espera. Este es un buen lugar para guardar. Bien. Esperaremos aquí. El Sinan está ahí afuera. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tardará en atacarnos. Es el final. El final de todo. ¿Qué pasaría si todos se mataran entre sí? Si todos fueran eliminados? Empataríamos. La contienda terminaría. También la guerra. Y tu tierra se salvaría para siempre. No hay nada. Si. Si. No, 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 no. ¿Nada nuevo? No. ¿Qué miras? Nada. Me gusta mirarte. ¿Te molesta? No. Este sentimiento está aquí. Más fuerte que antes. Sí, lo sé. ¿Todos los hombres sienten así? Las mujeres también. Supongo que alguna vez los habitantes de Argon habrán sentido de este modo, pero es nuevo para mí. ¿Qué les pasó en tu mundo? ¿Qué son así? Creo que después de hacer explotar la bomba, quisimos ser una raza intelectualmente superior a todas las demás. Sin necesidad de contactos físicos. ¿Eres una computadora, una máquina? No. Nunca más. Ahora no. Quiero sentir como un hombre. Kai, ven aquí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! La brújula. Vete al auto y escapa. La batalla empezará enseguida. Vete. No. Por favor, debes estar a salvo. No, no te dejaré. No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.